Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te diga. Una vez, una vez más. Quiero a Dios que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te diga. Bueno, ¿cuánta gente se ha enamorado con esas canciones? Usted la grabó en los años 80, a principios de los 80. Sí, en los 82 por ahí más o menos. ¿Cuán importante fue esa canción en su carrera, don Luis? Esa es mi segunda mamá. Mi segunda mamá porque esa canción hizo que pusieran la bachata, antes nada más se oía en AM. ¿En Radio Guarachita? En Guarachita. Radio Guarachita era una emisora AM que era la líder en bachata en la República Dominicana. Sí, era la única que difundía ese tipo de música. Y después de esa canción, en todas partes, se pandió por todas partes y mira dónde está la bachata. Pasó de la AM a la FM. O sea que, podemos decir que don Luis Segura fue quien le puso traje y corbata a la bachata en República Dominicana. Porque Juan Luis Guerra podemos dar el crédito a nivel internacional, ¿no? Sí, Juan Luis Guerra dice que él es bachatero por Luis Segura. Tontos y locos, ¿cómo surge esta mancuerna entre ustedes? Una historia linda. Yo tengo una historia con don Luis. Desde que tenía 12 años, yo limpiaba zapatos en mi pueblo en Azoa. Claro, como cualquier jovencito iba a la escuela, pero ya mis inclinaciones por la música, por el canto, ya estaban dadas. Y yo siempre iba a un hotel, que se llamaba el Hotel Altagracia, donde hospedaba en Azoa a los artistas que iban a cantar a Azoa. Y ese día, don Luis tenía un concierto en La Piedra, restaurar en La Piedra. Y yo fui en la tarde con mi limpiabota, le limpié el zapato a la familia entera. Él andaba con la esposa, los hijos. Y yo, a él le causó mucho mi gracia, porque yo le decía que yo era cantante y me puse a cantarle. Le dije que iría al concierto, me llevaron al concierto. Él me mandó a pedir permiso, mi hermano me acompañó y lo acompañé al concierto. Eso me lo guardé en mi mente hasta cuando empecé a grabar bachata. Él siempre ha sido básicamente mi inspiración cuando entré en la bachata. Y algo que nos suena a nosotros es, yo no sabía, no había pensado que don Luis fue el primero que le puso las cuerdas. Yo pensé que ese crédito era mío, pero ya él tenía un violín en las bachatas y una trompeta. Entonces eso hizo que me identificara tanto con él cuando empecé a producir bachata. Y en el 2004 volví a reencontrarme con él, le conté la historia. Y lo que faltaba era poder juntarnos y producir algo juntos. Y ahora, gracias a Dios, tengo ese gran honor. Y de ahí surgen Tontos y Locos, en la casa de don Luis, compartiendo con las guitarras, en el estudio donde acabo de producir un álbum completo, compartiendo con la familia. Agradezco públicamente todo el cariño y el amor que ellos me han brindado, me han adoptado como un verdadero hijo, tanto en la música como también como en la familia. Don Luis, ¿qué diferencia usted ve entre la bachata que usted hace, de hace muchos años, más de 50 años, a la que hace Andy? Bueno, él tiene muchas cosas del papá de la bachata, de ese servidor. Porque yo le di muy buenos consejos, yo le aconsejé a él, le dije muchas cosas buenas. Y en realidad veo muchas cosas que canta con sentimiento. Que es, el que no canta la bachata con sentimiento, no es bachatero. Este tema estará en tu producción y también en la suya. Sí. Sí, es la producción nueva que voy a lanzar ahora, una producción muy importante, porque desde el 2009 estoy hablando de ese disco que voy a lanzar y ya está listo. La canción Tonto Sin López. ¿Por qué pasó tanto tiempo, Andy? Porque la industria cambió tanto y entre grabando y grabando y grabando, lanzando sencillos, uno siempre espera tener las cosas mejor amarradas para, o las canciones adecuadas para lanzar un álbum tan importante como este, que tengo nueve años que no lanzo un álbum. Y el hecho de reencontrarme con Don Luis y producir esta canción, creo que fue el punto que le faltaba al disco. El video musical se hizo aquí en Casa de Teatro. Sí. Que es uno de los lugares emblemáticos en la zona colonial, un centro cultural ícono aquí en la República Dominicana. Tú dices eso y yo siento la energía. Me fascina Casa de Teatro también. Es verdad, aquí vienen todos los artistas, casi todos. ¿Cómo fue el video musical, el rodaje? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, estuvo muy bien todo. Tú sabes que se coge su lucha hace un poquito, pero valió la gente. Sí, muchas horas, pero valió la pena. Y las ocurrencias, ya cuando estábamos filmando parte del final del video, tarde de la noche, como a las 3 de la mañana, el que tenía más de ría era Don Luis. Me estaba dando un piquete en la cinturilla y yo, oh, y entonces... ¡Agárralo! Oye, vi que tiene un cambio ahí, una participación Aramis Camilo también en el video musical. Sí, Aramis estaba compartiendo con nosotros el camerino y nos preguntaron si podía. Digo, pero claro, y participó ahí como Aramis, imagínate, somos admiradores de él. Bueno, yo soy admirador de Aramis. Don Luis, la bachata ha sido un género muy maltratado en la República Dominicana, marginado en sus principios, un género que se escuchaba solamente en burdeles, en bares, y luego poco a poco fue agarrando su identidad a nivel internacional. ¿Cuánto le costó a usted sobrevivir en esa época en que marginaban la bachata? Bueno, si te cuento, no acabo, porque yo sí pasé a trabajar para acá, cuando eso. Tú sabes lo que era que titir y mundate antes. Esa era música cachivache, música de guardia, cobrado, como decían. Imagínate, y yo, durante, yo de 20, seguí ahí, cuando yo, muchachito, me recuerdo, y dije, ponte a cantar otras cosas, ¿no? Entonces le hice caso a la gente, y mira dónde está la bachata. ¿La bachata quizás cobra fuerza luego de la muerte de Trujillo? No, porque cuando Trujillo no se grababa, cuando Trujillo nunca se grababa bachata, nada de eso. No existía, o sea, era puro merengue de salón. Merengue solamente. ¿Cómo está visto la trascendencia de la bachata? ¿Está a gusto con lo que se está haciendo las nuevas generaciones? Sí. Hay muchos muchachos que están cantando muy bonito, que me encanta, porque yo lo aconsejo, le digo, sentimiento. Si no hay sentimiento, no hay bachata. Don Luis, usted está cumpliendo próximamente 55 años de trayectoria, y lo va a celebrar con una producción en la que también va a invitar otros cantantes. Sí, muchas sorpresas. ¿Quiénes van a estar ahí? Vienen muchas sorpresas, y te digo porque son muchos. Todos. ¿Va a estar Romeo Santos? Todo el que yo, todo el que ven a mi mente, porque son todos. ¿Juan Luis Guerra va a estar también? Creo que sí. ¿Cuán importante va a ser esa producción para usted? Bueno, eso va a ser como un legado, muy segura, piénsase, lo que estoy haciendo. Va a haber hasta urbanos ahí también, ¿no? De todo. ¿A usted le gusta la música urbana? A mí me gusta todo. Tiene su público, tiene su gente. Usted tiene 80 años. ¿Se ve bien de salud? Ese Andy que en el video musical se movía ahí como si fuera un adolescente. ¿Me retó y me ganó? No. ¿A él lo aplaudieron para que a mí? No lo hace para que la gente se sienta bien y tú sabes que el público hace que tú te sientas. Cuando tú ves a la gente que tiene esa furia, ese deseo de verte, te da deseo también. Sí, claro. Tú te animas. Y en los shows. Te alimentas. ¿Usted se sigue presentando todos los fines de semana? ¿Tiene actividad constantemente? Sí, los fines de semana y algunos fines de semana no, otros sí. Si hacemos una retrospectiva de su carrera, don Luis, ¿qué usted cambiaría? ¿Qué cambiaría? Pues mi carrera. Bueno, mi carrera yo no la cambiaría por nada. No hay idea ahí. ¿Le gustaría que su último adiós sea en un escenario? Si Dios lo quiere, sí. Pero mientras tenga voz y esté cantando, sigo ahí. Yo sé que para esto falta mucho. Usted tiene mucha vitalidad y mucha energía. Bueno, Dios es que sabe. Pero ¿cómo a usted le gustaría que ese público, que la ha seguido por tantos años, le recuerde cuando ese momento que nadie quiere que llegue, llegue? Con aplauso. Y siempre diciendo me gusta esa canción de Luis Segura. Que sigan recordando siempre. ¿Qué enseñanza te deja el maestro, Bandy? Mucho. Desde que llegué a la casa me dijo, coge esa guitarra. Vamos a cantar esto. Desde que empiezo, desde la primera nota no me deja. Me dice, espera. Yo miro a Edward, el hijo pequeño de él. Y me fue. Cada vez que yo intentaba dar la nota, espera. Aprendí bastante de él con respecto a la intensidad con la que se debe cantar. Uno siempre quiere dar todo. Cuando yo estoy cantando, realmente no retengo la voz, no retengo el sentimiento. Yo abro y trato de cantar con todo, toda la honestidad que mi ser me lo permita. Pero esa honestidad, esa energía, hay que dirigirla. Y él me enseñó por qué. Para que la voz se conserve. Para que uno pueda llegar a 80 años y la voz le siga como la tiene él hoy. Esa es una de las grandes enseñanzas que me ha dado. Y el hecho del sentimiento, como dice él, el que canta sin sentimiento no pega a una. Pero la bachata mucho más. La bachata es puro corazón, puro sentimiento. No solamente amar, todo lo que tiene que ver con el sentimiento, el amor, el desamor. Eso es bachata. Ya son 55 años de carrera. Una carrera complicada la de ustedes, ¿no? Porque son muchos a trasnochar, muchos clubs, muchas discotecas, muchas mujeres. ¿Cómo se ha mantenido Don Luis con esta familia tan sólida? En este mundo tan complicado. Bueno, tú lo acabas de decir, es bastante complicado. Bastante duro. Duro, de verdad. Imagínate, yo me recuerdo que cantando yo un día, cantando yo muchachito. Fue una muchacha que me voló arriba, me sacó hasta sangre, me mordió hasta la nariz. Bastante duro. ¿Y usted qué hizo? Que hice limpiarme, sacé el pañuelo, limpiarme. Y decirle, mi hija, no te emociones así tanto, me puedes matar. ¿Y su esposa qué le dijo? ¿Estaba casado ya para entonces? Sí. Mi esposa es una bendición, es una santa. ¿Cuántos años casado ya? 53 años. Que aguante, ¿eh? Es parte de ella, ¿sí usted? No como la canción, tú sabes, la canción pena. Tiene un significado que dice, si a ti yo te lo di todo. Y nunca tú eres conforme. Y ella... Es el truco. Cuando yo fui al concierto de él, yo nunca olvido, cuando él cantó esta canción, que ella estaba rubia, de pampanante, hermosa, sentada cerca de... Es cosa que era la interrupción, que cantó... Sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. ¿Sabes? Yo tuve la impresión y la percepción de que esa canción, él la hizo, la estaba cantando para ella, para su esposa, en ese momento. Yo tenía 12 años. Nunca se me ha olvidado de esa canción. Todas esas canciones vienen, tú sabes, del desamor, el amor y las cosas que... Porque... ¿A quién nos lo despreciamos? ¿A quién? ¿Y esa canción de pena, cómo usted se inspiró? ¿A quién se la dedicó? Esa canción yo tenía... Una amiguita. Ella lo sabe. ¿Ya estaba casado? Sí, estaba casado. Por eso te digo que es una santa. Amiguita y... Me inspiré con mi guitarra, que yo siempre toco mi guitarra. Y dije... Mátame. Si no eres conforme con lo que te doy. Mátame. Se atraviesa, ¿ah? Te digo una santa a mi madre. El apodo de la ñoñahito, ¿cuándo viene? Eso viene cuando la gente nos quiere admitir que... Luis Segura cantaba... Con sentimiento. Y... ¿sabes cómo? Depreciaban tanto la bachata. Nos querían decir en Guarachita... Ese hombre que canta con sentimiento... Vamos a ponerle la ñoñahito. Y ahí viene ese rayo de Guarachita. ¿Cómo tú pudieras definir la palabra bachata, Andy? ¿Cuán profunda es esa palabra para ti? La bachata es un género... Siempre he dicho que para mí es un género completo. ¿Por qué? Porque hay géneros que te invitan a bailar. Y nada más. Si ponen una balada, te dicen... Pero vean acá, tú estás... Porque están oyendo en ese momento reggaetón, urbano, merengue, salsa, no sé. Pero la bachata encierra todo eso. Tiene todos esos elementos. Muy sensual. Es sensual. Uno de los géneros en el momento más sensuales para bailarlo. Es hermoso ver una mujer cadenciosa con una bachata. Para mí es un gran orgullo ser intérprete de este género tan querido por todo el público internacional también que ha apoyado y ha adoptado la bachata. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.